Aquí les traigo la millonaria bolsa de Yermel Charlo y Canelo Álvarez de cuánto dinero ganó cada uno por la pelea, así es, cuántos millones garantizados de dólares y pesos mexicanos cobrarán por PPV, taquillas y patrocinios. Sin duda, esta batalla dejará una ganancia millonaria para todos los involucrados, en primer lugar a los boxeadores y después a la promotora que ha llevado a cabo todo desde las negociaciones hasta cristalizarla. Saúl Canelo Álvarez ganará una bolsa garantizada de hasta 6 millones de dólares por el combate. Según datos de Sport Payot, Yermel Charlo recibirá una bolsa garantizada de 1.5 millones de dólares por el evento, pero muchos se preguntarán qué porcentaje de PPV tiene Canelo Álvarez, dado que este PPV es copromocionado por su empresa. Canelo Promotion, su participación es máxima en los PPV, ganará una estimación basada en ventas de PPV de hasta 18 millones de dólares con esta pelea contra Yermel Charlo, y todo si las compras cruzan la cifra de 700 mil el día de la batalla. ¿Pero qué porcentaje de PPV tiene Yermel Charlo? Las ganancias generales basadas en las acciones de PPV aumentan a 5 millones de dólares, siempre y cuando las adquisiciones de PPV rebasen la cifra de 700 mil el día de la pelea. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.